Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores tanto en la academia, industria e independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Gracias por ver el video. Hoy te traigo un episodio un poco más técnico de lo normal sobre no inteligencia artificial que ya os he comentado alguna vez en mis preferencias en el sentido de que no me parece un término adecuado, me parece un término demasiado hype, pero en relación a ello podemos ver que uno de los términos más correctos sería hablar de lo que es Machine Learning, yo también lo llamaría método de ajuste multidimensional, pero hoy vamos a utilizar el término en español aprendizaje automático. El aprendizaje automático es aquel que a través de un conjunto de datos, normalmente una gran cantidad de datos, es capaz de o va a intentar extraer una serie de patrones, una serie de tendencias para que luego, cuando le pasemos un dato o una situación frente al cual no ha sido entrenado o no ha visto, pues logre hacer una predicción que sea útil en algún contexto. Esto obviamente tiene su letra pequeña y precisamente esto lo traté en un episodio anterior del podcast 190 y algo creo que es, que se llama Cuidado con la letra pequeña, ahí lo podéis leer un poco en detalle y hoy no me quiero extender en eso, hoy me quiero extender un poco más o comentar brevemente un episodio un poco reflexivo sobre los límites de lo que es actualmente el aprendizaje automático y cuáles son unas posibles maneras de poder acelerarlo o de mejorarlo. Entonces, lo primero, ya está claro que el aprendizaje automático, y yo no voy a decir inteligencia artificial, sino aprendizaje automático está teniendo un gran impacto en diferentes aplicaciones, en cualquier aplicación hoy en día y en muchas que han llegado al mercado y en el día a día están experimentando un crecimiento acelerado y están permitiendo, bueno, pues en casos concretos podemos citar áreas como la visión por ordenador, la biología, la medicina, el business, el análisis de textos, etc. Pero la gran pregunta es, y esto no queda claro cuando estás un poco fuera de este ámbito de investigación ¿Qué es lo que ha permitido que sucediera esto? Pues además de los avances tecnológicos, además de la mayor capacidad de cómputo que nos proporcionan herramientas, hardware, como pueden ser las GPUs, las tarjetas gráficas, principalmente ha sido la disponibilidad de grandes volúmenes de datos, ¿de acuerdo? Y normalmente esos datos han sido etiquetados, ¿de acuerdo? Mucha gente piensa que el aprendizaje automático es una magia donde tú le pasas unos datos desordenados y ya pasan cosas, ¿vale? Y sale Terminator. No, no es tan fácil. Normalmente tienes que tener esos datos y a veces hay que hacerles un pretratamiento que también lo he comentado en otro episodio del podcast anteriormente, para que, digamos, los algoritmos el aprendizaje automático los pueda procesar. Y muchas veces hay que hacer un proceso que se llama etiquetado, ¿no? Por ejemplo, habréis escuchado este caso de que tenemos un algoritmo de visión por ordenador de Google que se entrenó para ver vídeos de gatos y de perros, ¿vale? Pues cuando lo entrenaron tuvieron que coger y añadir unas etiquetas a mano diciendo, este es un vídeo de un gato y este es un vídeo de un perro. Y luego ya el sistema intenta detectar esos patrones que le puedan ser útiles. Entonces, como comentamos, primer situación importante es tener gran cantidad de datos y que esos datos normalmente tienen que estar etiquetados. Y esto es a veces un gran problema porque, primero, no siempre se tienen grandes volúmenes de datos y, segundo, no siempre se pueden etiquetar o, a veces, es algo totalmente inviable, ¿no? Entonces, esto sería uno de los grandes desafíos actuales que no se comenta a día de hoy en esta situación de hype continuo de la inteligencia artificial, pero este sería uno de los grandes desafíos que no están resueltos todavía y a donde se intenta ir a día de hoy es un poco a la fuerza bruta para intentar resolver un poco estos problemas. Entonces, es esencial en todos estos casos de aprendizaje automático detectar todas estas anomalías y limitaciones en los modelos tradicionales de aprendizaje automático y, además, incluir algunas tendencias noveles, como es, por ejemplo, añadir una capa de explicabilidad, ¿no? Para que nosotros sepamos por qué la caja negra, el robot, el machine learning, la inteligencia artificial está tomando unas decisiones y no otras, ¿no? Es lo que se conoce como aprendizaje automático interpretable y también hemos dedicado algunos episodios previos a anteriormente. Tenemos una entrevista también con un compañero, Antonio Jesús Banegas, Luna, hola, Antonio, donde hablamos en detalle sobre este tema. Lo podéis escuchar, es el ciento sesenta y pico, creo. Bien, entonces, con todo esto lo que queremos decir es que el gran nivel de complejidad y de complicaciones que seguimos teniendo a día de hoy para desarrollar algoritmos que sean totalmente eficientes. Y luego, a la hora de aplicarlo a las diferentes disciplinas científicas, todo esto ha seguido un patrón que, aunque no se comenta, pero todo esto empezó con grandes aplicaciones, aplicaciones extensivas en el mundo de la medicina, por los datos, la gran cantidad de datos que se tenían normalmente etiquetados. Podéis pensar la base de datos clínicos, por ejemplo. Luego se fue tendiendo hacia la biología, ¿no? La gran cantidad de datos, gracias a las mejoras en el aparataje de laboratorio que permite volcar y analizar datos de secuenciación, datos de proteómica, datos de ómicas en general, fue permitido, ¿no? Pero si vamos moviéndonos ya de medicina a biología, nos vamos moviendo al campo de la química, en química todavía no ha sido explotado tan en detalle. Es un poco más complicado sistematizar la toma de datos y luego, si nos vamos ya en la línea medicina, biología, química y física, en la física, este gran salto no se ha producido todavía, ¿no? Entonces, esto es un patrón que refleja el creciente nivel de complejidad que hay a la hora de trabajar en un campo determinado, y ahora nos estamos centrando un poco en la química y en la física, para tomar esas grandes cantidades de datos, etiquetarlos, poder procesarlos, etc. ¿Vale? Y si nos vamos concretamente a la física, y aquí voy a conectar, estaba buscando sobre este tema, con un artículo muy interesante que trata este tema, os lo voy a dejar en la nota del programa, donde propone ir un poco, centrarnos un poco en los datos que la física nos puede proporcionar para resolver algunos problemas fundamentales, mediante el aprendizaje automático, ¿no? Entonces, este artículo de Andrew White, de la Universidad de Rochester, en Nueva York, lo que propone es que la física se convertirá en un nuevo campo para la obtención de datos, de manera obviamente planificada, sistematizada, etc. ¿Vale? Y esto es una revolución que todavía, pues, no se ha producido, principalmente, como comentamos, por la baja cantidad de datos, y porque los datos que se obtienen normalmente de la física no están etiquetados, y esto lo que impide es un procesamiento eficiente, si seguimos el paradigma actual de computo en la inteligencia artificial, donde nos vamos al deep learning, grandes cantidades de datos, etc. Entonces, aquí tiene que haber un cambio de paradigma para que todos estos datos que nos vienen de la física, que son importantísimos, pues, se puedan un poco procesar. Porque si nos vamos un poco hacia atrás, a la historia de todo el aprendizaje automático, podemos ver que las redes neuronales y el aprendizaje automático se conocen prácticamente desde los primeros modelos de perceptrones en los años 50, luego, en los años 80, salió el algoritmo de retropropagación, el cual cimentó las bases del aprendizaje automático contemporáneo, y luego, más tarde, los avances se siguieron produciendo gracias a las nuevas potencias computacionales que nos brindaban las GPU en la segunda década del siglo XXI, a partir del año 2010 aproximadamente, gracias a NVIDIA, que últimamente ha subido muchísimo en bolsa, lo están petando, están haciendo una buena jugada ahí. Entonces, todo esto fue lo que permitió ese nuevo paradigma de aprendizaje profundo, profundo gracias a la gran capacidad de computación que nos proporcionaban esas GPU. Pero es que luego, además, también tenemos que tener en cuenta que Internet también ha ayudado mucho a hacer que todas esas grandes cantidades de datos que se usan para entrenar estos métodos estén disponibles para todo el mundo. Entonces, aquí vemos varios factores. Por una parte, los desarrollos metodológicos, luego las capacidades de hardware, luego la disponibilidad de grandes cantidades de datos a través de instrumentación científica avanzada que ya se diseña desde cero para que permita que todos esos datos se puedan volcar de manera ordenada y que fácilmente sean luego procesables. Y luego no olvidar la mención de Internet a la hora de poder conectar todos estos jugadores en este campo del aprendizaje profundo. Hasta aquí todo bien, pero como insisto que aquí hay problemas, problemas que no se han resuelto todavía. Y lo vuelvo a insistir en que todo esto está basado ahora mismo en aprendizaje profundo con grandes cantidades de datos y no todo esto es posible a día de hoy, sobre todo en el campo de la física. La física es una de las ciencias que permite modelar de manera más eficiente el mundo real ahora mismo. Ahora mismo. Y de la manera en que lo ha hecho siempre. Como recordáis, si os acordáis de vuestras clases de física, os acordaréis de las fórmulas, ¿no? Fórmulas matemáticas relativamente simples. Por ejemplo, os podéis acordar de Newton, las leyes de Newton, y cómo unas leyes tan simples permiten predecir el movimiento de los planetas y de otros cuerpos astronómicos. La verdad es que es impresionante. Y entonces no existía ni aprendizaje máquina ni ninguna cosa por este tipo. Pues a día de hoy, el aprendizaje profundo no permite competir contra este tipo de cosas por diversas características. Uno de los grandes problemas que tiene es la generalización hacia afuera del conjunto de datos de entrenamiento con los cuales ha sido trabajado. Entonces, ahora mismo, hay en física una serie de características que si se explotaran de manera conveniente podrían suponer un renacimiento en el campo de la física porque hasta ahora, a pesar de la robustez y de la seriedad de todos los métodos que se utilizan en física, todos estos métodos se han basado en un procesamiento matemático de derivación de leyes que todavía está un poco anclado, a pesar de los grandes avances, un poco anclado en la metodología matemática, si se quiere ver así, que se ha utilizado desde los tiempos de Newton. Pero no ha habido todavía un intento de sistematizar de manera robusta toda la potencia que se puede obtener de los métodos de aprendizaje máquina con las leyes que se puedan derivar en física. ¿Por qué no sustituir en física esas leyes matemáticas simples que, por desgracia, son las que podemos entender los humanos por algo, un algoritmo, un sistema de aprendizaje automático que nos permita hacer esas predicciones o esos tratamientos de manera mucho más eficiente. Entonces, es aquí un poco en la dirección en la que se podía ir en los próximos años. Ya hay, de hecho, algunos artículos muy interesantes. Os pondré algunos en la nota del programa donde lo que hacen, por ejemplo, es un sistema de aprendizaje automático, se le pasan los datos de un péndulo oscilante, que es uno de los sistemas más simples en física, y no se le dice nada sobre él. Y él solo, mediante una técnica que se llama cálculo simbólico, lo que hace es tratar de derivar las mismas leyes físicas exactamente las mismas que ya conocemos. Y ante sistemas relativamente simples, es capaz de hacerlo a la perfección, pero todavía hay una serie de limitaciones, limitaciones matemáticas que yo creo que ahí se irán resolviendo en los próximos años. Entonces, el cálculo simbólico, el aprendizaje simbólico, mejor dicho, podría ser una de esas soluciones para que la física vaya progresando en esta dirección, ¿no? Y otra alternativa al aprendizaje profundo clásico podría ser partir de modelos pre-entrenados con conjuntos de datos estáticos como hace, por ejemplo, ahora mismo los modelos del lenguaje tener una primera versión bastante simple que, a su vez, esos modelos pueden interactuar de manera activa, ¿vale? Aquí ya tenemos el concepto de agente o de robot, si lo queréis ver, van interactuando en un proceso directo e interactivo de toma de datos para ir mejorando el modelo. De hecho, es como si fuera un investigador que va tomando datos y continuamente va formando hipótesis y las va testeando para aceptarlas o rechazarlas. Entonces, aquí iríamos hacia la esencia del descubrimiento científico, pero, digamos, guiada por un algoritmo. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una vía que ahora mismo no se está explorando mucho, pero que puede prometer muchísimo y que esto puede ser uno de los pilares del futuro de la investigación. Pues nada más, espero que os haya sido interesante. Os dejaré las notas del programa, estos artículos que he comentado y nada más. Si queréis recibir más información extendida sobre todos estos temas, os podéis suscribir a la newsletter en Horacio, que es con H y con C, horacio-ps.com barra newsletter. Que tenéis un maravilloso día y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!